¡Fideíto! ¡Claro, va por mi presencia, mi estimada! ¡Vay para acá! No dares esa escoba, me pone nerviosa, parece tu mellizo. ¿Me puedes explicar qué significa esto? Bueno, eso significa que nuestro pan de cada día ha cambiado su estructura molecular y por eso se ha puesto así, bien compacto. No, 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 no me refiero a eso, Fideíto. Ya sé, me refiero a por qué tenemos tanto pan duro. No tengo idea. ¿Será que todos los del barrio prefieren caminar cinco cuadras hasta la bodega del italiano en lugar de venir al lugar en donde los insultaron? No sé, es una hipótesis nomás, digo. Pero si yo solamente les dije la verdad, que tenían que pagar. Bueno, sí, también les dijo comechados. Bueno, ya, está bien, quizás me exalté un poco. Bueno, ya, sí, con esa bruto. Pero ya aprendí. También le quitó los gemelos al señor Pichón. Pero se los devolvía. Solamente los dejó empeñados porque la profesora, pues, salió corriendo. Si me permite el comentario, mi estimada empleadora, en este vecindario no existen delincuentes, mucho menos malhechores. Lo más probable es que se hayan olvidado de su deuda y no hayan querido regresar al lugar en el que, pues, los maltrataron. ¿Y qué hago, Fideíto? Le fío y luego si no me pagan, capaz me meten cabeza, así como el antiguo bodeguero. Y así no es la cosa, pues. No, no hay que llegar a ese extremo. Yo creo que solo necesitamos una buena campaña de publicidad, así, bien enfocada. Sí, tienes razón. Además, yo soy buena en ventas. Siempre lo he sido. Y debemos poner en práctica una buena campaña publicitaria, Fideíto. Tenemos que ponernos la camiseta. ¡Ya está! Por supuesto que sí, mi querida empleadora. Yo la apoyo y me pongo la camiseta. ¿Te puede contar conmigo? Au. ¿Qué te pasó? Nada, pero puede contar conmigo para lo que quiera. ¿Para qué hablé? Paseate todo el barrio invitando a esos comechados. Así lo haré, mi estimada jefecita. ¿Fideíto? ¡Sonrisa! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Manos a la obra! ¡Vaya, vaya! ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga a la gran inauguración! ¡Soy los chiqueos! Fideíto, ¿qué haces con eso? Pareces una pancarta viviente. Soy el gancho publicitario de la bodega. Además pareces un gancho para colgar ropa. Mi amor, no lo molestes. Está trabajando. Así es, mi muy estimada Sarita. Sean bienvenidos todos y todas a la gran inauguración de la nueva bodega Susana, donde todos ganan. No lo sé, no lo sé. La última vez mi papá casi se queda sin gemelos. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Mi jefa los tomó como parte del pago. Pero ya no va a volver a pasar. Ahora quiere congraciarse con el barrio. Bueno, conmigo no cuenten. Y ya quítate eso, que te ves ridículo. Ay, lo siento, no puedo. Tengo que continuar con mi trabajo. Permiso. Pero a él le encanta verse ridículo. ¡Es la publicidad, Fideíto! ¡Qué haces sacanato! Es que mi jefa confiscó mi ropa hasta que termine mis labores. Permiso. En realidad le dije que lo importante era estar juntos. Ay, Anita, así como te vas a ganar el lugar que mereces. Ay, es que me dio penita. ¿Eh, Fideíto? Muy buenas tardes, querida profesora. ¿Pero qué se ha vestido así? Estoy publicitando la reinauguración de la bodega Susana Chafloque. ¡Vengan mañana! Van a ver juegos y sorpresas. Ah, otro agape, no. Después del último casi ni salgo viva, ¿no? Anita tiene razón. Además, Susana se ha ganado la enemistad de todo el barrio. Y ya. Oye, ¿sabes qué? Me hartaste. Sácate esto. ¡Ay, tú, ya, 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 ya! No, por favor, no se regodeen con mis partes pudendas. Pero, ¿qué haces, calato? Ya no soporto esto, mi Dios mío. Susana, ¿cómo es posible que explotes a César de esa forma? Tengo remates, chocolates, galletas. ¡A mitad de precio! ¿Remate? ¡Todo por cinco soles! No, 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 no. No vamos a caer en tu juego. Peppa, resiste. Resiste, Peppa. Todo, 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 todo por cinco soles. ¿Galletas? ¿Más melos? Peppa, chocolate. Por por cinco. Nosotros despreciamos. Sí, despreciamos, despreciamos. ¡La bagunce! ¡Nos insultas! ¡Aguanta! ¡Sí, voy a aguantar, voy a aguantar! ¡Quiero! ¡Ata, ya es la quebrar!